Y bueno, todas estas situaciones no tenemos ninguna forma de cambiarlas. Claro. ¿A quién le vende la pampa, Hugo, para entender el circuito? ¿A quién le vende a 20 dólares la pampa? Nosotros lo nuestro, hoy le estamos vendiendo a lo que es Trafigura, que era la refinería de Petrobras, pero el petróleo de nuestro área propio va todo a Refipampa. Ajá. A la refinería de Pampiana, de nuestras áreas, las áreas propias de Pampetrol. Lo que tenemos en UTE con PCR, se le vendía a Acción en un tiempo y ahora por mejor precio se le está vendiendo a Trafigura. Es como una suerte de burbuja, ¿verdad, Hugo? Quiero decir, mantener a 20 dólares es solamente una cuestión interna, porque si habláramos de exportaciones sería imposible. No, el BREN estaba en esos valores más o menos. Bueno, estaban 26 dólares, 27 dólares. El que ha caído mucho en el mundo es el WTI, ese que es un petróleo más pesado. Pero el petróleo nuestro tiene la referencia del BREN, ¿no? Bien. Pero bueno, al problema, si ayer tuviste un analista internacional al problema del 8 de marzo, que fue la pelea entre Rusia y la OPEP y a Araya Saudita, se sumó, ¿no es cierto?, la caída tremenda del consumo, ¿no?, entre el mundo y también en la Argentina. Lo que hace inviable todos los petróleos, ni hablar de los no convencionales, tipo vaca muerta. Claro, ¿y Pan Petrol está evaluando frenar la actividad en alguno de los yacimientos o no? ¿Cómo está? No, lo que probablemente se posterguen son las inversiones. Lo que es operación y mantenimiento, lo estamos hablando, la presidenta está hablando, la presidenta de Pan Petrol con PCR, van a continuar todo lo que es operación y mantenimiento. O sea, el yacimiento va a seguir funcionando. Lo que sí seguramente se van a postergar son las inversiones, los nuevos pozos, las pruebas pilotos, el desarrollo de secundaria, de extracción secundaria, de producción secundaria, de inyección secundaria. ¿Cómo impactan las finanzas de la provincia esta situación en la actividad del petróleo? Hugo, ¿hay alguna estimación? No, estimaciones no. Obviamente va a haber una merma en los ingresos que tenía la provincia. Sin duda, nosotros esperábamos recaudar alrededor de 4.000 y 5.000 millones de pesos, se esperaba en el presupuesto de este año de regalías petroleras, bueno, sin duda eso va a caer, porque la regalía es un porcentaje del precio del crudo.